La superintendencia de telecomunicaciones ha anunciado que por el momento no acatará por la nota preventiva de auditoría que la Contraloría General de Cuentas emitió el martes pasado en contra del contrato de arrendamiento del sistema de registro de teléfonos móviles por un monto de 11.5 millones de quetzales. El abogado de la cita aseguró que ya han presentado un recurso de revocatoria, por lo que de momento continuarán con el arrendamiento del sistema BDTR. Jurídicamente nosotros estamos haciendo caso de los recursos legales que la constitución y las leyes ordinarias del país nos asisten. No estamos hablando de una contraposición ni de contradecir a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Nosotros, para que se entienda, no estamos de acuerdo en lo que ella nos notificó, me refiero a la institución, nos notifica a nosotros. Y por ende, como cualquier ciudadano o institución de la República de Guatemala, estamos haciendo uso del sistema de derecho. Y el sistema de derecho nos asiste y nos da la facultad que si usted o nosotros, en este caso, no estamos de acuerdo con una resolución que profesa una institución pública, tenemos el derecho constitucional y jurídico de acercarnos a la misma y hacerle ver que sus argumentos no están de acuerdo con los nuestros y presentar nuestros medios de prueba. Sobre este tema, el titular de la CID, Edipadía, aseguró que el sistema BDTR, además de una base de datos de los celulares robados a nivel nacional, también contará con una base de datos a nivel internacional y aseguró que en ningún momento la CID podrá obtener datos personales de los usuarios a través de dicho sistema. Nosotros contamos con la base de datos de los teléfonos robados a nivel nacional. Este esfuerzo que estamos haciendo nosotros por esta nueva plataforma también incluye la base de datos de los teléfonos robados a nivel internacional. Esto fue por medio de la asociación GSMA que firmó un convenio con los operadores. O sea que esto también viene, esto es diferente a lo que se ha estado haciendo siempre. O sea, lo que estamos tratando de hacer nosotros es que se se roban un teléfono en Guatemala. Ese teléfono no se puede comercializar en El Salvador y no se puede comercializar en Honduras y en los demás países que ya hayan firmado el convenio con la GSMA. Toda esa información que usted me está mencionando solo se queda con los operadores. O sea, nosotros como superintendencia no tenemos acceso a información privada de los usuarios. Nosotros lo único que nos pasa es un número de e-mail, que es lo que vamos a bajar aquí en la superintendencia de comunicaciones. Y es lo que la GSMA es la tendencia que viene a nivel mundial. O sea, esto no es algo nuevo. Esto de la GSMA se viene viendo ya en muchas partes del mundo.